Hola amigos del Macaneo TV, nuevamente en este segmento VIP en el Averuver. Hoy se va a subir y vamos a conversar un ratito con un cronista deportivo de radio, de televisión, con más de 20 años de trayectoria, todo un personaje. Señoras y señores, está con nosotros el campeón del pueblo, el señor Jimmy Arturo Rodríguez. Venga pa' acá. Llegó el campeón. Vengo, vengo, violento. Me gusta esa, me gusta esa. Sí. Viene, viene, violento. Vengo, vengo, violento. ¿Cómo estás Jimmy? Pues contento Erick de saludarte y compartir con vos, compartir con los millones y millones que miran el Macaneo para, bueno, para disfrutar como siempre. Esto es lo que hacemos, entretenimiento. ¿Quién te asesora en imagen? René Mendoza. ¿A quién le preguntas? René Mendoza me ayuda mucho, productor de deportes TVC. Él es el que me pasa regañando permanentemente porque no me ha visto bien, porque no ando bien. Tengo amigas. Tengo amigas, tengo amigas que también tengo que preguntar. Mi hermana también me ayuda mucho cuando voy a compras, cuando hago shopping allá en Estados Unidos. Ritual de un día de Jimmy. Se levanta, usa cremita. ¿Qué hace Jimmy? Debería usar más, debería usar más. Pero lo primero que hago es ir a hacer pipí. Eso es lo primero que... Ay, me duele una costilla. Esperé cualquier cosa, esa no la vi venir, Jimmy. Es que veo las películas y nunca van, ni se lavan los dientes, ni van a hacer pipí, no van al baño, no hacen nada. Solo se ponen la ropa y salen, no. Generalmente primero tengo que hacer eso, me lavo la boca y tomo café. Jimmy, tenés una pinta de hijo único, pero no lo sos. No, tengo una hermana, pero vivo en los Estados Unidos. Pero me han tratado siempre con... O sea, me consienten demasiado. Jimmy, ¿estás soltero? Sí. ¿Por qué? ¿Por decisión? ¿Por vocación? Fíjate que yo estuve casado hasta el 2018. Y después he tenido algunas oportunidades de conocer nuevas personas, pero todavía estamos en eso. Sos tremendo, Jimmy. Me gusta tratar de ser sincero. No me gusta, odio que me mientan o cualquiera. ¿Todas mienten, Jimmy? Todos mentimos. ¿Alguna vez te has enamorado de una colega del medio? Next. ¿Te llevas con futbolistas o preferís mantener la línea para no perder la objetividad? ¿Qué sé yo? Mira, yo he aprendido algo en esto que es bien complejo hablar o criticar, porque a veces es nuestro trabajo hacerlo, y después te encontrás con esta persona. De acuerdo. Pero yo he llegado a una conclusión. Primero, yo soy un admirador del juego. Admiro el fútbol. Y por lo tanto, soy un admirador permanente de los que lo practican. ¿Te han encarado, Jimmy? Me han escrito, sí. Me han escrito alguna vez. Recibo más palabras de destaque o compartir criterios, pero sí en algún momento he recibido algún cuestionamiento o señalamiento por algo que uno dice. Uno tiene que tener cuidado, insisto. ¿No sentís que el corazón late un poquito más azul o blanco o verde o amarillo? En algún momento, sí. En mi vida, mi primer equipo fue a España, después fui a Olimpia, después fui a Motagua, después fui a Baratana. Pero no son tanques que todo se baja. No, no, te soy sincero. Te soy sincero. Lo veo como un espectáculo. ¿Es Troglio lo mejor o lo peor que le ha pasado al fútbol hondureño? No, lo mejor. Lo mejor. ¿Pero si nadie le va a ganar? Pero exactamente, es que le ve la competencia. ¿Quién? Jimmy, ¿tu papá no quería que fueras lo que ahora sos? Yo creo que tuvo alguna duda, pero la primera persona que me dio una oportunidad en los medios fue él. ¡Sos un chavo ruco, Jimmy! Pues creo, no. ¿Canción favorita de reggaetón? El tra. El tra. Pues es que me acuerdo que más me acuerdo, pues el tra, 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 tra. Y no tiene más semántica, no tiene más métrica que el tra. Es que fue la canción más fácil de aprenderse, ¿no? Están locos, competen contra mí. No, 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 no. Ya que hasta aquí no están locos. Eso le eran partes. Muy bien, Jimmy. Era fácil. Tra, 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 tra. Más duro, más duro. Te veremos cargando un Jimmy Jr., Jr. Como dijo el maestro Chelato, ¿qué es? Maestro de maestros, nunca se sabe. ¿Cómo te sentís? Yo me siento de 25 todavía. ¡Guau! Bueno, ¿sabías que ese es un símbolo del chavo ruco también? Sí, Juan Ponce. Estoy marcado. Nombres y decime. Juan Carlos Pineda Chacón. Me parece que es uno de los personajes más importantes que tenemos en la televisión. Jacob Hernández. Un genio, genio, genio total en lo que respecta a marcas, negocios, apasionado. O sea, muy apasionado por lo que hace. Orlando Ponce Morazán. Es como un maestro en todo aspecto. A mí me gusta escucharlo. Creo que es en la actualidad el mejor relator de televisión del país. Después de Jimmy Rodríguez, padre. Todo, todo. Maestro, padre, amigo, ejemplo, orgullo. Yo agradezco porque donde voy me hablan bien de él. Y yo no tengo nada que reclamarle. Nada más agradecerle porque me dio la vida, pero también por cómo me crió. Bueno, amigos, y mientras vamos platicando aquí con Jimmy, yo les muestro la Rockstar Energy Drink para que hagas lo que te gusta hacer y siempre andes ready. Así que vamos a seguir conversando con Jimmy con mucha energía, con esta Rockstar Energy Drink. Para que no le digas que no a esa fiesta, a esa party, a ese desvelo y ocupas energía, siempre estás ready. Gracias, Jimmy. Un gusto haberte tenido y éxito siempre. Igual para vos, igual para vos. Me encanta también estar pendiente de tus shows, de tus presentaciones. Creo que sos uno de los mejores talentos que tenemos en la empresa. Bien, grande, Jimmy. El campeón del pueblo, hoy con nosotros. El campeón del pueblo, hoy con nosotros.